Gente, hoy nuestro primer vlog, imagínense encontrar aquí al auto fantástico su juguete favorito A encontrarlo en la vida real, aquí en la Feria Manja, hoy nuestro primer video en incursiones Tenemos este super automóvil en la vida real Así que hoy vamos a tener un super video, vamos con la intro Sí gente, este es nuestro primer video en incursiones, estamos aquí en Abancay, en el centro de Lima Les estoy dejando esta parte del video para que se ubiquen Ustedes tienen que entrar por aquí, estoy en lo que es Abancay Miren, estoy andando por Abancay, se pueden estacionar por acá, como pueden ver los automóviles se estacionan Pero no les recomiendo porque obviamente los va a venir a levantar la grúa Voy a doblar aquí, a la derecha Voy a colocar ahí el nombre de la calle porque la verdad que no recuerdo como se llama esta calle Miren, hay muchos, hay muchas, aquí el señor que cuida carros Pueden dejar aquí su carro, como pueden ver ya está casi copado todo Así que yo en verdad no les recomendaría dejarlo mucho aquí porque tampoco no es tan confiable Lo que hago yo es seguir por aquí de frente, pasar esta clínica Raimondi Irme a la izquierda Y aquí estoy prácticamente en polvos azules Y en polvos azules tienen su cochera Que pueden subir por aquí, entrar aquí Entonces ya están, llegaron Dejan aquí su carro y están prácticamente a una cuadra de la feria Como que también pueden ver algunas cosas aquí en polvos azules Entonces llegan aquí a la feria como pueden ver Tenemos aquí, hay un montón de gente He llegado más o menos a las 3 de la tarde Yo la otra vez que vine, hace una semana La verdad es que no encontré mucha gente Vine a buscar un regalo de un amigo Y me encontré con esta super feria Que pueden ver hay de todo Hay super, super copado esta feria Hay juguetes, hay coleccionables Incluso hay comida Así que puede ser un motivo importante Como para que vengan toda la tarde Y quedarse aquí revisando Porque hay muchísimos stands Yo les voy a poner ahí ¡Gracias! 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 ¿Han visto? Hay muchos, muchos stands Yo creo que en este video vamos a ver algunos Y voy a ir primero Obviamente a uno que me trató super bien Un vendedor que me trató super bien La vez pasada que vine a comprar el regalo para mi amigo Así que vamos a ver todos los contenidos Que podemos grabar aquí en la Feria Mancha Gente, llegamos al stand aquí Donde el compañero aquí nos dio muy buena guía La semana pasada Así que he venido aquí El primer stand que vamos a revisar Cuéntame amigo, ¿qué tienes en tu stand? Tengo a estar desde acá, Terror Tengo a Figura Neca De Terror Tengo a It Jason de la película 3D El Hombre Invisible Frankenstein otra versión Mortal Kombat Un poco de anime antiguo que es Lupin Kuro Chang Robotec O más conocido como Macross por algunos Un poco de Playgo Tanto moderno como antiguo De acá tengo más figuras de terror El Hombre Lobo La Monja Pollitos en Fuga Por aquí tengo también un poco de Playgo De Snoopy Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist De Spau Ese payaso de Spau Está súper Sí, el payaso La tengo a buen precio La tengo a 160 Evangelion de la línea 3-0 Justo la semana pasada vine por Yo no conocía el tema de Evangelion Me guió muy bien Y me dio precios Sobre todo para comprar por ejemplo Una Una Me explicaste que era Las Las Pilotos De los De estas De los Sebas De los Sebas Entonces este Esos son originales Algunos obviamente por su estado de la cajita Tienen diferentes precios Me enseñaste uno que era metálico Que me Ese es el de aquí ¿no? Sí Este es de la marca 3-0 Totalmente metálico Ahí tiene todos sus accesorios Cuéntame que más Que más tenías De ahí tengo Del cómic De Devilman El enemigo de Meteoro El Capitán Terror De G.I.O Tanto moderno Como antiguo En línea 3-0 Y en la línea Hasbro Muéstrame estos Batman Este sí Esta serie Si las he logrado ver Esto es de la línea McFarlane Que sacó en monocromático Uff Con los accesorios De los clásicos sonidos Cuando se golpeaban Claro Cuando la serie de Batman Todavía era blanco y negro ¿No? Wow Súper Ese sí me ha gustado bastante Yo soy fan De la saga de terror Wow Este es el Jason De viernes 13 Miren Ya saben que Jason tiene Múltiples películas Igual que Freddy Krueger Miren Ahí tiene Cada capítulo Cada película Tiene sus momentos Icónicos Y viene la figura Con esos Por ejemplo Ahí la La de la mamá ¿No? Pamela Borges Ahí está Miren Tortugas Tiene sus figuras de Evangelion Así que gente Estamos en el stand 5C Con el amigo José Torres Listo José Torres Muchas gracias Amigo Gracias Listo gente Estamos en el stand 4C 4C Aquí tenemos figuras De Dragon Ball Y lo que me intrigaba Es esto de Kiyou La verdad que ya saben Que no soy conocedor de esto Así que aquí nuestro amigo Nos va a más o menos orientar Acá está de Goku no Hero Tengo de Kimetsu no Yaiba De One Piece también Así tenemos impresión 3D También como esa de ahí Que está hecho acá en Perú Tenemos de Yutsu Kaisen De Naruto Y Shivan Kui de arriba De Dragon Ball De Shingeki también Shingeki no Kiyo Yin De Eren De Levi Según tú ¿Cuál es la figura Más rara que tienes aquí? La de acá Esta de acá Las que tienen caballo La que tienen caballo ¿Cuánto valen estas figuras? Estas valen entre 350 Hasta 4% Wow Miren Miren los detalles Super La Big Man Esta de acá De One Piece Las más grandes Están ahí De One Piece Ahí está Tenemos peluches Mers también Stand También tenemos Mers de acá Llaveros Llaveros Más o menos Un promedio De estas figuras De las que tenemos por aquí Desde 60 soles Desde 60 soles Hasta 150 Por ejemplo Ese Gohan Ese Gohan De Super Saiyan 130 130 Y el Picoro El Picoro 140 140 Tiene con caja Todo Original Ay, ay, ay Esos vienen con su cajita Chévere Chévere Ya, mi gato Gracias Gracias Listo Hemos llegado aquí Al stand Número E2 Estamos aquí Viendo todo lo que es Pokémon Cuéntanos amigo A ver Más o menos Cómo es el tema De los artículos Que tienes por acá Bueno Como el mundo Pokémon es tan amplio Ahorita lo que Nosotros nos especializamos Es todo lo que es Cartas Y tenemos variedad De expansiones La última expansión Que ha salido Se llama Máscara Bueno Está en inglés Pero en castellano Es Máscara Y es la última Que ha salido Hace una semana Pero ahí tenemos Las demás Varias presentaciones Que es la ETV Las latitas Las minitins Cartas sueltas Folders Boom Todo lo que es relacionado Al mundo de las cartas Y ahí tenemos Un poco de Pokémon Figuras De la línea Tommy De Pokémon Center Dime ¿Cuál es el más costoso Aquí De los que tienes aquí? ¿Cuál sería el más Difícil de coleccionar? ¿El más costoso? ¿El que viene con mejor calidad? Por ejemplo Lo que es cartas Es el Premium De Charizard Que está valorizado En $450 Es el más caro Que tengo acá Pero hay uno más Que todavía es más profesional Que viene Con cartas especiales Viene tres manojos De cartas Entonces está costando $1500 Ahora Por ejemplo Estos pines De aquí Estas figuritas Esos de allí Por ejemplo Esta es una edición Que sacó Pokémon Center Por Halloween Está costando $1500 Y dos por $2500 Todos son originales Acá atrás Mira Todos son originales Todo lo traigo De Japón Y las cartas De Estados Unidos Los artículos Que están por aquí Un promedio Más o menos Cuánto están Los Pikachu Por ejemplo Por ejemplo De acá Que son la mayoría De McDonald's Cualquiera está $10 $10 $10 $10 Acá tienes De Tommy Que está $20 $25 Depende De lo que escojas Allá tienes Remens Tienes Terrarios Que están Entre $35 $40 Este Funko Mewtwo Están rematándolo A $200 A $200 Miren el tamaño De ese Funko Es una edición especial Que sacaron Es cuatro veces Un Funko normal Miren Es un tamaño Espectacular Para que tengan ahí El Newtube Peluches también Peluches también Todos son originales Estamos en el stand Nuevamente Y dos Y dos Acá en Manja La feria Manja Todos los sábados Toda la gente De Pokémon aquí Todos los fanáticos Gracias amigo Gente Para los coleccionables De Lego Miren cuántas piezas Tenemos aquí Tenemos de todo De todo por aquí Miren Piezas sueltas Amigo Cuántas están las piezas Sueltas Varían Depende de De piezas Bastante entre $50 Un sol Un sol $50 Dos soles Y las figuritas Y las figuritas También están igual Entre $10 $15 $20 $25 Dependiendo cuál Y una que tengas rara Rara que me puedas decir Como para Acá hay un caballero dorado Que es la de acá De Fanta Sierra Que está de $500 $500 Esa figurita Dime otro Otro más o menos Ese de acá Que está $250 También ¿$250? Y de ahí De Star Wars ¿Ese es el de piratas en el Caribe? De ahí De $300 Están $300 Miren ahí tenemos los más raros Como pueden ver ahí En esa especie de De mostrador Super super bacán Minecraft y Java De la variedad Tenemos de Lego Ahí está De Marvel Miren de Star Wars Todo dividido ahí Para que lo vean Vayan escogiendo Super chévere amigos Super chévere Bueno a veces De figuras de serie Que han salido Como Gorillas O como se llama De Scooby-Doo También hay figuras Que son como Mouses Ya Ya amigo ¿Qué es tan es este? 1J 1J Ya amigo Y no todos son coleccionables Miren estos Super cuadros Que tenemos aquí Que se iluminan De Evangelion Ahí tenemos De Pokémon Miren por aquí Uy Y este está Super super espectacular Miren de película De terror Como pueden ver Este es Stephen King Y parte de sus personajes De las obras Que él ha realizado O sea El cementerio de mascota El niño de maíz Los dos Y el antiguo Y el de ahora Hay varias Parte de los personajes De sus obras Ahí lo pueden ver Miren estoy tratando De hacer ángulo Para que lo puedan ver Como es en tres dimensiones Se ve super bien Tienes ahí Y sus evoluciones También hacemos personalizados Si tienen alguna imagen Que quieran plasmar Nos las envían A Freaky Light Ahí tenemos Miren Freaky Light En Instagram Facebook Tiktok Y le cotizamos ¿Cuánto está más o menos Uno como este? Por ejemplo ¿No? 210 soles 210 Personalizados Viene con batería recargable Puerto de carga tipo 6 Wow Miren la calidad Eliminan lo que es Los cables Lo puedes colgar Lo puedes colocar en mesa Wow Miren Super super bien Miren la luz cambia Le pueden poner RGB Porque viene con su control De RGB Entonces ustedes pueden Colocarle diferentes tipos De patrones Colores Me ha gustado bastante Gente Así que ya saben ¿En qué están estamos? Están 17 y 18 Todos los sábados Acá en Manja La Feria Manja Miren este contenido Super bonito Así que Ya saben gente Están 17 y 18 Pueden visitarlo Para que puedan hacer De repente Por ejemplo Si yo quisiera De Freddy Krueger También se puede hacer También lo hacemos De todo lo que Nos envías la imagen Y cotizamos Porque depende El nivel de detalles Que tenga la obra Es el valor que tiene también Super bien Listo Muchísimas gracias Gente Muchos de ustedes dirán Luxor Y si llego a las 12 de la tarde ¿Qué pasa? ¿Dónde almuerzo? Gentita Aquí pueden ver De que hay todo tipo de comida Así que Voy a hacer un recorrido Más o menos Para que ustedes vean De que hay comida Para todos los gustos Hay pizza Lasaña Chancho al palo Comida a la brasa Así que Tienen todo aquí Prácticamente varios Puestos de comida Así que No hay No hay pretexto Para que ustedes me digan No De repente ¿Dónde almuerzo? Por ahí no conozco Así que También tienen aquí Varios lugares Para que puedan comer Así que Ya saben La Feria Man Ya tiene de todo Gente Hemos llegado aquí A un stand de tecnología Yo la vez que pasaba Dí una chequeada Y Hay buenos artículos Sobre todo Si ustedes son fan De La manzanita Hay artículos de colección Que les puede servir bastante Y hoy me he encontrado Con una sorpresa Unos Bose Quiet Comfort La verdad es que ¿Cuánto están estos audífonos amigo? 250 250 Miren amigos El estado de estos audífonos Que son Obviamente está Para cambiarles aquí las almohadillas Pero Uff Está Está Miren Miren Cómo está Tiene aquí también Sus Sus iPod Miren Miren Funcionando Amigos Miren Todo de metal Un iPod Un iPod Touch Joyitas Joyitas Aquí Miren 8 GB El único que tengo ahorita funciona Aparte tengo este de aquí Este de pantalla táctica También tiene camaritas ahí De acción Fotográficas Miren Un S3 Mini Me parece que es este S3 Mini O el S3 Normal La cámara instantánea También tiene su cámara instantánea Wow Ahí está Miren Miren todo lo que tiene aquí Me quedó Un 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 Ahí está Miren Celulares De los Dos mil Dos sitios ¿Cuánto está este iPod Shuffle? Este de aquí Está En 40 soles 40 soles Y si funciona Está para Cato Miren Amigos Miren 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 Cómo está Está súper Conservado Para 40 soles Que es más o menos 10 dólares Está súper bien Así que En ese están Como pueden ver Hay bastante tecnología Ahí también Tienen un iPod De 8 GB Todo aquí Con audífonos Todo Así que aquí Pueden ver el están ¿Qué están es? Ahorita es aquí Es el 9N 9N Ahí tienen Tienen la Yopu Y obviamente No podía faltar Su contenido con Funkos Aquí estamos en el están ¿En qué están estamos? 4 4 4I Con todos los Funkos Aquí Pueden ver aquí Para que ustedes Escojan ¿Cuál más o menos Amigos es el más Raro El más coleccionable Por aquí Para que me orientes Para que me orientes Esta en 500 soles ahorita 500 soles Sí Es de qué figura Me dices Es de un juego De Lazos De Lazos De Lazos De Playstation Y el otro que tenga Súper raro Así como para que la gente Porque la gente me dice No pero esos Funkos Son algunos que consiguen Muy simples Muy comunes Dime otro A ver más o menos Que sea súper raro Algunas versiones especiales Que vienen Que vienen De los Funkos Ahorita por ejemplo También tenemos El pack de Amazon De Spiderman Que está en 350 Miren ahí amigo Eso ahorita Está valorado Más de más Si me cuentes En Amazon Ahí está Como en 1000 soles Pero yo estoy dejando En 350 350 350 aquí Solamente en la Feria Manja Para ustedes Que coleccionan Funkos Miren Ese de aquí Hola amigo El de aquí La grande De Pokémon Ese Moslash Es una versión De 10 pulgadas De la Target Con Está en 200 soles Y este de aquí De YouTube Este está en 120 Es que suele Walmart Miren también Tienen aquí Paul Hoan Si también Tenemos los rímen De lucha De Paul Hoan De Triple H Con Shawn Michaels Con Shawn Michaels Así que tienen de todo Varios cosas De terror De por ejemplo El Guasón La versión Del Joker Antigua Ahí tienen varias cositas También este pingüino Que está buscado Está en 180 Generalmente está en 300 Pero lo están en 180 180 Miren otras figuras Aquí Así que Tienen varios aquí Este Unicron Este Unicron Es de 2022 Es de 10 pulgadas Te lo dejaron en 230 Justamente eso Les iba a decir Hay varios que están Por ejemplo Versiones exclusivas Ediciones limitadas Por eso les acabo de decir Que aquí Pueden encontrar Los Funkos Más raros Miren Así que Aquí tenemos el stand ¿Cuál stand era? 4i 4i Miren ese Exodia De Yu-Gi-Oh Wow Muy buenas figuras Y para la gente Que colecciona Sus Hot Wheels Miren cuántos Aquí tenemos Estamos en el stand ¿En qué stand estamos? Stand 209 210 209 210 Más o menos Aquí un promedio ¿Cuál más o menos De los carritos Que vemos aquí El precio? Los precios Están bastante cómodos Vienen Desde 10 soles Para arriba Los básicos Desde 10 soles Y los Tenemos los premium Que varían los precios Según el modelo Desde 50 Para arriba Los premium Y uno así raro Raro Que me tengas aquí Para mostrarme Uno que sea raro Una versión limitada Los de 50 aniversario Estos son bonitos modelos Miren Los que salieron En el año 2018 Los bochos Son bastante pedidos Bochitos ¿Cuál es su precio Más o menos De este de aquí? Varía De 50 para arriba De 50 para arriba Y estos doraditos Los Chase Son Ediciones premium Son especiales Que vienen Para Como Un premio De esta colección Completa Del Chase Bueno gente Ya para ir acabando Estamos en un stand De los que a mi me gusta más Que es las figuras de terror Como pueden ver Aquí tenemos Una de mis figuras favoritas Que ya saben Que es la que tengo Pero aquí lo pueden encontrar Totalmente original Estas figuras son de NECA ¿No amigo? Más o menos El precio De la Freddy Krueger De la tercera película En 180 amigo 180 Son NECA No son originales Si Todos son originales El precio De este Chucky En 2600 2600 Con la novia De Chucky Igual el mismo precio El mismo precio Se puede hacer un descuento Si es que Se animan A hacer un descuento Entonces estas figuras Son figuras de NECA O tenemos Algunas otras marcas Tengo Algunas de McFarlane Que están por acá Pero la mayoría Son de NECA En si La mayoría Miren este Robocod Este Robocod Está impresionante Miren Para cambiarle la cabeza Estos de Gremlins El Depredador Ya saben Que de los De los personajes Que tienen Sus diferentes películas Vienen con sus momentos Más icónicos Con sus accesorios Así que está súper ahí El Frankenstein ¿En qué stand estamos amigo? En el stand 19 y 20 19 y 20 Si ustedes son fanáticas De las muñecas También De repente Y las suscriptoras También tienen accesorios Tienen su ropa Para las Las muñequitas Miren También hay aquí Accesorios Tienen aquí Polos De diferentes películas Por ejemplo De Cobra Kai Miren De Hengar Tienen de todo Por aquí Así que No hay pretexto Para que ustedes No vengan a la feria Está súper buena La verdad es que Llegar a A copar Todos Los stands Es imposible La verdad Hacerlo en un solo video Así que Lo que voy a hacer Es venir Nuevamente En una próxima oportunidad Porque la verdad es que Está súper súper bueno Miren Aquí tienen álbumes Como para que compren Sus figuras Paquetones De sus álbumes Preferidos Así que Tienen de todo Hay activaciones Voy a ir acá Acerca de una activación Que están haciendo ahora Vamos a ir a Dar un vistazo Para acabar aquí El video Miren Tenemos ahora Una activación De Yola Así que Gentita Todos estos eventos Aquí en la Feria Manja Todos los sábados Yo la verdad es que He venido a las tres Como pueden ver Ya había bastante gente Pero no hay problema Pueden llegar más o menos A esta hora Están Ya cuando los stands Están súper armados Yo la otra vez vine A la una de la tarde Todavía no estaban armados Todos los stands Pero ya desde esa hora Están Casi todos los stands Solo que algunos Todavía falta que coloquen Algunos de sus artículos Igual como les digo Ahí están de comida En la parte de ahí Del fondo A la derecha Pueden ver allá En los stands Del fondo Y miren Miren todos los pasadizos Que hay La verdad es que Como les digo Tienen que venir Porque es súper Súper grande Gentita Así que como comenzamos aquí Con el auto fantástico Vamos a cerrar el video La verdad es que Una súper feria La Feria Manja Aquí en el centro de Lima Ya saben que está Prácticamente comenzando Me parece que es 122 la dirección Así que Hay activaciones Pueden ver aquí El auto fantástico Cada sábado Hay un evento nuevo Así que Todo va variando Van llegando Nueva mercadería Todos los sábados Así que me ha gustado Bastante Porque como pueden ver Es súper súper grande La feria Así que No olviden venir Pueden venir con su familia Como les digo En los stands Que están en la parte posterior Allá al fondo También hay comida Así que No hay ningún pretexto Como para decir Que no vengan Porque pueden aquí comer Pueden estar A horas de horas Aquí Viendo sus coleccionables Favoritos Sus figuras Ya saben Todo el contenido Que han visto Si este video Tiene mucho apoyo La verdad es que Voy a hacer otra parte Porque hay muchísimos Están Que recorrer He hecho un resumen Más o menos De lo que pueden encontrar Pero también hay figuras De Star Wars De lucha libre Etcétera Etcétera Así que No olviden Gentita Apoyen al canal Suscribiéndose Y nos vemos En el próximo video Me voy aquí En el auto fantástico Cuídense gente Nos vemos